A la calle salí y compré un cartón, Telepingo jugué y mi vida cambió, porque siempre elegí apostar al mejor, Telepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Soy Ana Mercado del barrio San Pablo de Asunción, me gané esta hermosa moto gracias a Telepingo, confía en ganar. Siempre compré nuestro cartón en la avenida Fernando y como todos los domingos apostamos y esta vez tuvimos la suerte de sacar una hermosa moto. En barrio San Pablo de Asunción, Telepingo número uno. Mi vida cambió, hoy late mi corazón, yo soy el ganador. Con Telepingo triple, mis sueños alcancé. A la calle salí y compré un cartón. Yo soy Rodolfo Estillatilla, a la calle salí y compré un cartón en el barrio San Pablo de Asunción. Gracias Telepingo, muy agradecido. Apostar al mejor, Telepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador. Con Telepingo triple, mis sueños alcancé.